No me digan que es muy tarde ya. ¡Ay, nada más! Les habla Ismael Miranda y hoy puedo decir que gracias a Dios le gané la batalla al cáncer. Y hoy celebro mi vida. Estamos buscando estrellas que se unan en nuestra lucha contra esta enfermedad. Y con tu ayuda haremos brillar la esperanza. Te invito a que apoyes a la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico. Participa en cualquiera de los 30 eventos de relevo por la vida a través de toda la ICERN. Forma tu equipo, regístrate y haz tu donativo. Y recuerda que con cada estrella brilla la esperanza. ¡Ay, nada más!